Es un evento que organizamos en el día domingo, que fue el Día del Niño. Se realizó en la Plaza 25 de Mayo de acá de esta localidad. Un evento que fue organizado por esta comisaría y que tuvo en forma conjunta la ayuda del Club de Leones de Monte Grande y distintos comercios, comerciantes, entidades de la localidad. También participó con nosotros la Secretaría de Cultura del municipio que nos brindó un grupo artístico folclórico para deleite de los chicos. ¿Superó ampliamente las expectativas que tenían puestas allí? Bueno, la verdad que sí. Por suerte tuvimos un lindo día. Los chicos pudieron disfrutar del día y obviamente superó altamente las expectativas que teníamos. ¿Cuántos chicos se especulan aproximadamente que hubo? Y aproximadamente unos 1.500 chicos. Porque allí además de un grupo musical de folclórico había malabristas, payasos, además se le daba también una chocolatada de los chicos. Sí, se formó todo lo que sería un show para los pequeños. La leche chocolatada fue cedida y fue donada por el Club de Leones de Monte Grande, que estuvieron a cargo de servir a todos los chicos que fueron al lugar de darle su vasito de chocolate. Y contamos también con la chica que hizo la animación, que fue Jessica Osito Gómez, que tuvimos la colaboración de ella, que cuando se enteró lo primero que hizo obviamente es sumarse a este evento. Tuvimos también el grupo de baile Mexer, que fueron chiquitos adolescentes que nos deleitaron con el baile brasilero. Tuvimos también un grupo musical llamado Los Pinochos Malheridos, que también tocaron todo tipo de música acorde a las edades de los chicos. ¿Cómo surgió de organizar este festival para el Vía Lenin? Como ya es de costumbre, siempre nosotros queremos hacer algo para la sociedad y obviamente se nos ocurrió, sin ir más lejos, ir apuntando. Nosotros siempre apuntamos al futuro, como digo yo, y el futuro son los chicos. Y justamente el día del niño, que es el día especial de ellos, no podíamos fallarles. Entonces, entre acá, entre Charla y Mate, se pudo, digamos, sacar algo en limpio y decir, bueno, hacemos algo por los chicos. Y la idea primero fue nuestra, la de tener ese día los chicos que, por ahí lamentablemente andan pidiendo en la calle. Entonces, es como que decíamos, bueno, juntamos a los chicos, los traemos a la comisaría y les damos un almuerzo o les damos una merienda. Pero después surge de, ¿por qué no podemos hacer en una plaza? Y entonces ahí ya se agregó gente que colaboró de un principio con nosotros y nos dio más fuerza para seguir. Aparte de eso también hicimos muchos sorteos, ya sea de bicicletas, pelotas. O sea que todos los chicos se llevó un regalo, o por lo menos una bolsita de caramelos con golosinas, alfajores, no faltaron. Globos tampoco faltaron en el evento. Pero la verdad que fue una linda tarde.